Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velásquez y aquí damos inicio. Televisión Educativa de Sonora celebra sus 32 años de operaciones. Con motivo del 32 aniversario de la Televisión Educativa de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura celebró con un evento significativo los años de operación de esta área en la que se destacó su historia y la importancia de mantener este proyecto estratégico en apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes de la entidad. El evento realizado por fuera de sus instalaciones, en los pasillos del antiguo cuartel del 14, tuvo un variado programa cultural, así como el marco para el intercambio de experiencias acerca del alcance de este tipo de proyectos en la consolidación de una educación de calidad. esperemos poder ver, sí, y conservar en esa memoria histórica, en esa memoria gráfica, en esa memoria como sea el formato que haya que tener, sí, poder contar mucho tiempo más con un proyecto como este. El proceso que ha tenido durante esos 32 años, desde el 92 a la fecha, es un proceso que no únicamente informa, no únicamente comunica, sino que tiene ese proceso de formación hacia las personas, desde niños hasta adultos, y eso es lo importante, el cómo podemos llegar con esos contenidos y esas producciones tan significativas que aquí se producen. Durante el evento, se contó con la participación del productor de cine, Jorge Luis Lebrun Noriega, con la charla Pensar en el proyecto, la creación y el proceso cinematográfico. Por parte del equipo de televisión educativa, se realizó la proyección de un videomapping temático a las distintas producciones realizadas durante el presente año. La velada concluyó con un programa musical a cargo de Alden Bonilla Miranda, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en música de la Universidad de Sonora y del escritor y productor de obras literarias y musicales, Antonio Granados. Dan a conocer proyectos y actividades del voluntariado de SEC. Con el propósito de difundir y llevar programas sociales, educativos, de salud y valores, el equipo del voluntariado de la SEC trabaja con una serie de actividades a lo largo del ciclo escolar. Actualmente, cinco son las colonias de Hermosillo a las cuales el voluntariado de la SEC atiende además con la entrega de despensas, medicamentos y pañales. Además de lo anterior, este equipo apoya en otras actividades como la campaña George Papa Nicolau, el Tianguis Escolar y el Bazar Navideño. Destacan relevancia del programa Oasis Escolares. Producto de un convenio entre la NASA y la Secretaría de Educación y Cultura, el programa Oasis Escolares ya opera en su segundo ciclo escolar en escuelas de educación básica en Sonora, particularmente de modalidad indígena. El programa Oasis Escolares se integra de una serie de proyectos, como parcelas escolares, jardines de lluvia, cuidado y protección animal, y nuestra tierra dinámica. A través de un manual que contiene diferentes experimentos relacionados con las fuentes de energía del planeta, los estudiantes con profesores que ya fueron capacitados van desarrollando diferentes actividades para de manera vivencial experimentar diferentes procesos a través del reciclaje que a lo largo de la vida se pueden replicar en otros entornos como en la casa y que aportan poco a poco en la generación de vida saludable, sustentable. Estas capacitaciones cuentan con certificación USICAM. Se lleva a cabo cierre de brigada comunitaria. Luego de varias semanas de actividades, la Brigada Multidisciplinaria de Itzon en tu comunidad, en la Escuela Primaria General Fructuoso Méndez en Esperanza Cajeme, concluyó con una muestra. Proyectos deportivos, artísticos, de ciencias locas, programas de valores y talleres de estimulación infantil, fue parte de la Agenda de Estudiantes de Itzon de las Carreras de Psicología, Ingeniería en Biosistemas, Mecatrónica, Química, Software, Licenciatura en Administración, Economía y Finanzas, realizaron con estudiantes y miembros de aquella comisaría al sur del estado. El Centro Comunitario de Itzon tiene como finalidad contribuir, a través de la acción responsable y comprometida de sus alumnos, docentes y áreas de servicio, al desarrollo de comunidades vulnerables al sur de la ciudad de Cajeme, para que sus habitantes sean económicamente más autosuficientes, saludables, con mayor nivel de cultura, educación y un amplio sentido de bienestar que se traduzca en una mejor calidad de vida para sus familias. Beneficia Gobierno de Sonora a cerca de 700 mil estudiantes con seguro escolar. En Sonora, el 100% del alumnado registrado en planteles públicos de nivel básico, medio, superior y superior, alrededor de 700 mil estudiantes, cuenta con un seguro escolar contra accidentes, que también incluye algunos servicios gratuitos para académicos y trabajadores de la educación, destacó Froylan Gámez Gamboa. El titular de la Secretaría de Educación y Cultura explicó que el alumnado está amparado dentro del plantel en horario escolar, actividades extraescolares que sean organizadas por la escuela y los trayectos directamente del hogar a la escuela y viceversa. Asimismo, enfatizó que solo el personal directivo y docente son los encargados de reportar los accidentes al call center de la aseguradora dentro de las 24 horas en que este haya sucedido, ya que se pide información de la escuela que los padres y madres de familia o tutores podrían desconocer como la clave del centro de trabajo. Se suma sector educativo a la campaña Todos contra el Cáncer. Para generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer y promover estilos de vida saludables, inició la campaña Todos contra el Cáncer, que promueve la agrupación George Papanicolau con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura. Ante alumnos, docentes y padres de familia de la primaria Álvaro Rembau Figueroa, se invitó a la comunidad escolar a unirse a las actividades de recolección de recursos para la fundación. Asimismo, la campaña consiste en brindar información preventiva que el alumnado pueda transmitir en sus hogares, así como difundir los trabajos que realiza la agrupación George Papanicolau y promover una colecta para recaudar aportaciones voluntarias. Las pruebas que realiza la agrupación son totalmente gratuitas y se realizan a bordo de una unidad móvil que recorre anualmente más de 20.000 kilómetros para visitar comunidades rurales e indígenas donde realizan exámenes de papanicolau y exploración de mama. Se realiza capacitación sobre manejo del trastorno del espectro autista. Con la participación de personal de los Centros de Atención Múltiple Estatal número 16, Luis Edgardo Ainza Cañizares y CAME número 20, se llevó a cabo una capacitación sobre el Trastorno de Espectro Autista, TEA. El objetivo, proporcionar conocimientos acerca de cómo manejar episodios de crisis conductuales en alumnas y alumnos con TEA. Esta capacitación fue promovida por la Dirección de Educación Especial y Preescolar Estatal de la Secretaría de Educación y Cultura en las instalaciones del Museo de Artes de Sonora, Musas. Estudiantes de secundaria disfrutan de un cuadro de danza contemporánea. Congregados en la explanada de la Escuela Secundaria General número 7, José María González Hermosillo, estudiantes de ese plantel dieron cuenta de la presentación de un número de danza contemporánea, esto como parte de la iniciativa Ambientes de Arte, promovido por personal directivo, docente y administrativo del plantel. El cuadro presentado por la agrupación Somos Escena se tituló El Medio Cuento. Autoría de Antonio Granados, una oportunidad de expresión del compartir de la lectura por medio del movimiento corporal. Premian a ganadores de convocatoria Aprende Emprende. Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la cultura del emprendimiento entre estudiantes de universidades públicas y privadas en Sonora y en atención a la convocatoria Aprende Emprende, se llevó a cabo un primer encuentro estatal donde se premiaron a los seis equipos finalistas, cuyos proyectos de emprendimiento estuvieron directamente relacionados con lo que ven en las aulas. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez.